porque su papá sigue siendo una persona tóxica para la carrera de él, estuvo a punto de que algo malo pasara en sus inicios de consolidación con el América. La verdad, su papá piensa que es el mejor promotor, se mete mucho en la vida de su hijo, lo superó, se separó y los resultados están a la vista. Los resultados, lo que le pasó a Raúl Jiménez en su etapa inicial con América fue muy grave, pudo haber terminado su carrera perdido por ahí, se recuperó. Acusado de violencia, una especie de violencia. Sí, con la violencia también. Oigan, rápidamente, yo te sigo platicando de Raúl, agradezco muchísimo que esté conectado, Álvaro Romeo, de Estadio Premier, ya saben, transmitimos nosotros la Premier League en Grupo Radio Centro, todos los fines de semana, la mejor liga del mundo, y Álvaro, muchas gracias por estar conectado con nosotros aquí en la Octava Sports, con Nacho el Fantasma Suárez, Carlos Alberto Marcerón, Carlos Ponce de León, tu servidor Enrique Beas, porque queremos, nosotros evidentemente acá en México estamos hablando y emocionados con todo lo que está pasando con Raúl Jiménez, pero para que tú nos ayudes un poco también a dimensionar cuál es el rol y qué es lo que está pasando con Raúl allá en Inglaterra. Hola, ¿qué tal? Sí, he estado escuchando lo que decís y la verdad es que Raúl Jiménez está teniendo mucho impacto aquí en Inglaterra, ha sido un futbolista de cocción lenta en el fútbol inglés seguramente, porque en su primera temporada lo hizo muy bien, pero sí que es verdad que hubo un periodo de adaptación por el que tuvo que atravesar, que tuvo que pasar, y poco a poco se convirtió en ese jugador delantero incomprensible para los defensas, que es ahora mismo también, porque es un futbolista que pese a tener mucha envergadura no deja de ser muy móvil, también de ser indetectable muchas veces para los centrales, y con 10 goles esta temporada está en los guarismos más o menos del año pasado y haciendo una campaña sensacional con un Wolverhampton que tenemos que hablar claramente, es un auténtico candidato ahora mismo a entrar en la Liga de Campeones la próxima temporada y a llegar lejos en la Europa League. ¿Qué tanto, Álvaro, te saluda Carlos Ponce de León, qué tanto ayuda justamente lo que dices, un Wolverhampton que es una sorpresa, es una revelación, la realidad es que no se esperaba mucho de un equipo que evidentemente, todos apuntábamos aquí, iba a estar peleando por la parte baja de la tabla, pero al final de cuentas, Raúl ha ayudado a conjuntar un equipo muy interesante, ¿este Wolverhampton se adaptó a Raúl? ¿O es que Raúl logró encajar en el sistema que tenían los Wolves para estas temporadas? Yo creo que es más lo segundo, Raúl Jiménez ha sido un jugador muy camaleónico, muy inteligente también, en un Wolverhampton Wanderers que yo creo que está hecho para cosas mayores, que para tratar de evitar el descenso y nada más que eso, de hecho la pasada temporada se clasificó para la Europa League, llegó a las semifinales de la FA Cup y es un conjunto que el año pasado ganaba en algunos parámetros estadísticos muy interesantes que hablan a la perfección de que es un equipo que está muy bien trabajado, por ejemplo, el Wolverhampton era el conjunto que más penalizaba las pérdidas del equipo rival cerca de su propio área, era un equipo que casi siempre terminaba todas las jugadas disparando, cosa que impide evidentemente que sus propias pérdidas de balón le penalicen y Raúl Jiménez era parte esencial de todo ese engranaje ofensivo-defensivo. Un jugador, repito una vez más, que engaña por su corpulencia, parece que es un futbolista que va a ser referencia fácil y para nada, hace muy bien el enlace con los jugadores, tira muy bien paredes y repito una vez más, con los diez goles que lleva esta temporada en Premier League, este fin de semana sin más lejos marcó dos y con ese liderazgo del que viene provisto ya después de una campaña y media en el equipo, creo que es el gran momento de Raúl Jiménez en el fútbol europeo porque pasó por el Atlético de Madrid y le costó muchísimo, y en definitiva yo creo que en Europa no había conseguido tener este cuajo hasta llegado este momento. Álvaro, te rudo a Nacho Suárez, tiene también una pregunta también Omar, es el delantero más cotizado, se habla de 42 millones de dólares, lo que está cotizada la carta de Jiménez, también se habla que es superior el costo al de Luis Suárez, al de otros jugadores, ¿cuánto tiempo resistirá cañonazos o ofertas los lobos por este delantero que además es el mejor asistidor según las estadísticas? Bueno, yo creo que el Wolverhampton no va a escuchar ofertas hasta que tenga un recambio claro, porque es un equipo que por lo general trabaja muy bien y es muy cauto, no podemos olvidar que este Wolverhampton juega con 15-16 jugadores en rotación permanente y que el resto de la plantilla está prácticamente en el ostracismo, entonces Raúl Jiménez no solo es una pieza fundamental de este equipo sino que es seguramente la única pieza de este equipo, entonces las ofertas yo no tengo ninguna duda de que terminarán llegando para Raúl Jiménez, hay equipos de la Premier League que pueden pagar esos números que estás diciendo, 42 millones de dólares, hoy he leído yo en Inglaterra que su cotización puede ser de 60 millones de libras, que es un precio bastante superior al que apuntáis y desde luego Raúl Jiménez va a tener ofertas, no me cabe ninguna duda porque es uno de los delanteros más codiciados del momento y porque está en un momento de edad perfecto también. Omar. Oye Álvaro, te saludo con gusto, Omar, Omar, cero un fuerte abrazo hasta Inglaterra. Álvaro, dos cosas importantes, el mercado mexicano nunca ha sido exportador, ¿qué tanto le afecta a Raúl Jiménez no ser brasileño o argentino para una posible contratación? Esa es la primera. Y en lo positivo, fijo, ¿tienes la gente que está detrás de Cristiano Ronaldo, Pepe, el mismo entrenador? ¿Qué tanto le ayuda a Jorge Méndez para poder buscar un mejor club, un club grande a Raúl Jiménez? Bueno, en lo referente a lo primero, entiendo que los jugadores argentinos y los brasileños han tenido siempre mucho más movimiento en el mercado de transferencias, eso es una realidad, también los ha habido muy buenos. Ahora mismo hay una serie de jugadores mexicanos que sí que tienen muy buen nombre aquí en Europa y no hay desconfianza hacia el jugador mexicano en el fútbol europeo, de eso no tengo ninguna duda. Y en la Premier League, que es una liga muy escéptica con todo lo que viene desde fuera, normalmente, aunque poco a poco se ha ido nutriendo de extranjeros y ahora es una de las ligas más cosmopolitas, pero sí que es verdad que ese escepticismo con lo foráneo sí que ha existido hasta hace mucho tiempo. Bueno, pues ahora en la Premier League yo creo que Raúl Jiménez también ha demostrado tener el nivel para jugar en esta liga y no le va a pesar el pasaporte a la hora de moverse de este club. Y en lo referente a lo segundo, siendo Jorge Méndez uno de los agentes que más mano tiene en este Wolverhampton Wanderers, no me extrañaría que las ofertas que llegasen por Raúl Jiménez se canalizasen bien y que llegasen al jugador sin ningún tipo de intermediarios que entorpeciesen o emponzoñasen cualquier potencial transferencia. Perfecto, muchas gracias Álvaro, en verdad estamos muy contentos con todo ese gran trabajo que se está haciendo también para poder llevar toda la emoción de la Premier acá en México vía Grupo Radio Centro. Te mando un fuerte abrazo Álvaro. Un abrazo para todos. Y rápidamente nada más para concluir, me gustó un comentario, porque sí hay que dimensionarlo, porque por ahí, de nueva cuenta Charlie, parte del debate constante que hay en redes sociales o todo es jugar o las típicas comparaciones, que si uno de Chivas justamente apoya más lo que llegó a ser Javier Hernández en su momento con Manchester United y esto. Pero hoy lo de Raúl Jiménez hay que dimensionarlo porque es con el Wolverhampton, o sea con un equipo de un presupuesto que está compitiendo en lugares de la tabla que no se imaginaba a nadie y que evidentemente ya agarró los reflectores para dar ese brinco, que ojalá. Y Raúl aún así. Ojalá lo pueda dar, eh. Tiene detractores, eh. Raúl Jiménez increíblemente todavía tiene detractores y perdón, pero yo te recuerdo las palabras que decías al menos hasta el año pasado. Y Luis Castillo debería atacar. Claro, claro. O sea, lo mataban con la selección mexicana. Porque yo quería más goles de él. Ah, no. No. Tú dijiste que no era el delantero indicado para la selección. No, tú creías que el chichero todavía era. Para esta Copa Oro. Estábamos hablando de esa Copa Oro. ¿Y luego? Pues cuántos, a ver cuántas no falló Raúl Jiménez. Ah, sí. Esta temporada cómo se consolidó. No, no, no. Hoy. Hoy es muy diferente. El fútbol es de momentos. ¿Es nuestro mejor delantero? Hoy sí. Hoy sí. Vaya, no. Pero en el verano pasado no era. El año pasado también. Metió más goles que ahorita. En Inglaterra. En fin. Es increíble que hoy el debate de México sea por encontrar ahora un central, que es de lo que estamos adoleciendo, que adelante, ¿no? Porque adelante resulta que ahora tenemos a Raúl, tenemos a JJ, incluso está el chichero que no sé si vaya a regresar a la selección, pero arriba ya lo solucionamos. Ahora se nos descobijó la parte de abajo, ¿no? Entonces ahí sí. Ahí sí no hay. Déjame, déjame, te invito a este 27 de febrero. Muy bien. Será un día histórico, Carlos, para el deporte, porque más de 1.500 directivos y presidentes de clubes, ligas, canales deportivos, además asociaciones que se van a reunir en el centro de convenciones en City Banamexer. Ahí va a ser en la Ciudad de México. Ahí están todos invitados para la nueva edición del Sports Summit México. Sí es un evento de estos que llama la atención porque se platica de la innovación, del deporte, del fan, del engagement que hay evidentemente. Ahora va a tener mucho eco en los eSports que han agarrado mucho auge. El desarrollo evidentemente tecnológico que va en las últimas tendencias del negocio. ¿Qué está pasando con la gente de Facebook, de Twitter, de Twitch, de TikTok, de Riot Games, de Microsoft, entre muchos otros alrededor del mundo deportivo, ¿eh? Sports Summit, ahí está para que evidentemente vamos a estar. Ahí van a estar todo el equipo. Porque siempre vas tú nada más. ¿Qué pasó? Vamos a estar tú. Nada más vas tú, más supermodo. El jefe. ¿Qué pasó? ¿Te vas a ir a Miami? Sí. ¿Cuántos juegan en el equipo? Son 13 contra 13, ¿no? Ah, no, 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 no. Vamos a una pausa y hablamos justamente de América. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Tigre Toño Molina para invitarlos.